Ahora ya tiene la pelota y qué hace con ella. Ahí va el santo al sol. ¡Qué mal! ¡Sí! No pensé que íbamos a llegar a esto quedado sin palabras en la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y falla, se ha fallado hoy. Ya el marcador grita que esto es una baliza 5 a 0.